Si bien estamos realizando un torneo estatal previo al Espartacoa Nacional que se verá el día 30 de enero, gente como Atrán Puebla, nos estamos preparando con tres disciplinas, contamos alrededor con 280 deportistas y los que se están sumando. El evento será el día de mañana, sábado 3 de diciembre, a las 8 y media de la mañana en el Auditorio Nancy López García, que se encuentra en la Casa del Estudante Tahuijole, en Ocotlán. Participará también el ballet estatal de Antorcha, que recientemente se trajo el segundo lugar en el concurso internacional de folclor. Y pues también comenzaremos con los partidos a las 10 de la mañana, de 10 a 3 de la tarde.